La Comisión Permanente que preside el diputado Jaime Humberto Lázra Bastard dio entrada a la solicitud del Ayuntamiento de Macuspana, relativo a una ampliación presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2022 a fin de dar cumplimiento a los requerimientos del Tribunal de Justicia Administrativa del Juzgado Tercero de Distrito, derivado de las sentencias de amparo relativos a los expedientes 102.012 S.2 y 197.2006 relacionado a las sentencias dictadas por los juzgados laborales. Olmecas de Tabasco le otorgó un bate con tira abordada al reconocido pelotero mexicano Jorge Cantú de los Dialogos Rojos de México. El objeto fue otorgada de manos del presidente ejecutivo Gonzalo Medina, junto al gerente general Julio Franco y el bateador venezolano Pablo Sandoval Kung Fu Panda. Mediante diversos operativos, la Fiscalía General del Estado de Tabasco aseguró a cinco sujetos relacionados con los delitos de secuestro agravado, pederastia, violencia familiar, despojo, daños y avigiato. Las fuerzas de seguridad francesas hallaron un impresionante arsenal incluidas armas de guerra y una tonelada de municiones en los domicilios de cuatro neonazis en Alsacia, anunció la Fiscalía. ¡Suscríbete al canal!